hola hola bienvenidos a la segunda parte de abriendo paquetes de la suscripción y hoy vamos a abrir la de julio y agosto el bueno empecemos y aquí así bien ahora la bolsita ya es la segunda vez que me envían este tipo de bolsita muy bonita y como siempre las instrucciones algunas notas este artículos que como que te los dan como que a a promocionar por si usas y todo eso entonces y así que pues hay los productos que te vienen en la bolsita y bueno empecemos por un delineador líquido que es de la marca será será pina será pina aquí dice serapina pero no se ve es que está muy en brillo serapina botaní eso es hay no dicen el número ni el modelo pero creo que ese modelo es cual de la marca será pina aquí dice hay es que no es que no no es que la marca ya está a ver no sé si se puede ver pero no 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 creo mejor ni yo le muevo porque ahorita quiero acabar con esto eh delineador para ojos este delineador cuesta regularmente 22 dólares porque es el normal es tamaño normal ya es que le he dicho que a veces me viene por tamaño normal y a veces me entregan nada más como productos de prueba productos te doy una muestra de talidad yo le llamo pruebas porque uno va a probar el producto entonces si te gustó si te favoreció para la piel o entonces pues tú lo compras en el tamaño normal de venta que este tamaño normal de venta te cuesta 22 dólares el que sigue este es de la marca growl alchemist violica beautiful son como esos botecitos donde vienen las tintas así de aluminio por eso se ve apachurrado este es un primer anti-poety primer igual si ayuda a la esquina de todos los días ayuda a la piel puede ser anti-poety ayuda a crear una protección de emisión de mal ah no se va a bajar ah ayuda a que los poros se cierren y que no te protege de la contaminación de todos los días su precio normal de 12 mililitros porque este es de archivo ese es de 2 no sé si es un tamaño normal este te trae 12 mililitros y te cuesta 42 dólares eso estaría bueno este como que ponerlo a prueba yo no soy de mucho no soy de mucho ponerme productos en la piel ni nada de eso nada de eso entonces estaría bien poner a prueba de estos tiempos efectos que para mí 42 dólares de este botecito si es un buen dinero pero como que dice o sea este es de 12 mililitros y aquí dice que el 12 mililitros es el que cuesta 42 dólares así que estaría bien poner las pruebas a ver que tal algún día de estos se me pegará a lo que era de hacer videos sobre poniendo prueba productos que he recibido pero eso más adelante el que sigue es de la marca es Wiestrain este sigue bien miren que bonito está chévere porque es práctico de bolsillo y en otro lado cabe también los colores básicos bien suavecitos no se ve bueno aquí se ve un poquito está muy bonito básico es por decir esos bronce es por decir de de gramaje de 8 que este extrae si 8 onzas este tiene el precio de este es de 0.8 onzas y y el normal es de 8.8 gramaje que cuesta 42 dólares este también es una muestra nada más una prueba entonces entonces el otro obvio que es más grande chico miren otra brochita es una brocha de la marca factory toy factory y ahora y ahora me vino así y la cabina protegida y que bonita muy bonita está muy bonita es transparente torno azul miren para los párpados la anterior que del mes de mayo es difumir para difuminar y esta es para aplicar sombras o igual quitarte como que el pervillo de viene que bonita de la factory aquí dice factory muy bonito me gusta que me mande en brocha me encanta aunque no las use me encanta esa brocha es tamaño normal 16 dólares cuesta y por último es una de la marca argeniste britain que es el vitamina c es un serum con vitamina c para aclarar la piel miren miren que bonito gotecito no le quiero sacar porque huele medio medio hacia aceitito pero como que tiene un olor muy como que aceite como que un aceite añejado así como que químicos muy fuertes vitamina a este su precio normal de una onza que cuesta a 72 dólares este es de 0.27 8 mililitros es una muestra nada más esto es nada más de julio vámonos con el mes de agosto vamos a ver más adelante perdón, es que hay a veces que puedo ser alérgica a algo que ando oliendo o así y se anunce y luego empieza a destornar vamos con el mes de agosto, chicos el mes de agosto viene así y una bolsita viene con sus guayas instrucciones de los cinco productos y empecemos y tenemos una máscara para volumen de la marca Benefit una mascarilla para los ojos una máscara para las pestañas miren que cosita me gusta porque es para bolsa bien y según el antes y el después antes y el después o sea, te la deja bien largas, chicas bien cincino Gracias.